Bueno chicos, voy a por la mañana, ya, es hora de irse, a donde nos vamos, a donde me voy, sorpresa. ¡Gracias! Ahí tenemos a nuestro Javito guapo, todo buen honor. Javi guapo! Javi guapo, todo buen honor. Javi guapo, todo buen honor. Bueno chicos, pues resulta que por problemas de batería en todo este día me quedé sin batería en la cámara. Y a partir de este punto he tirado del móvil, por lo tanto para los vídeos que vais a ver a continuación no tienen la misma calidad que esto, que Mika. Pero bueno, deciros que nos fuimos desde Madrid hasta Parque Europa, o sea, hasta Torrejón de las dos. Estuvo a una hora y cuarto o sea, así en total. Y bueno, aquí os dejo algunas pequeñas imágenes del momento. ¡Gracias! 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 Bueno, ya después de estar en Parque Europa nos volvimos hasta Madrid, donde nos quedamos con Aroa, que es mi amiga con la que pasamos todos estos días, en su precioso hotel, digo casa. Y bueno, está por la noche, me parece que fuimos por ahí a cenar y bueno, cosas que se tienen que quedar en nuestra intimidad y no compartirla con vosotros. Lo siento mucho chicos. Y ya pues realmente no hubo mucho más, ya lo que queda es cosa como más privada nuestra, por lo tanto aquí se acaba el vídeo, siento que haya sido como tan corto, tan intenso por así decirlo, pero bueno, tampoco hay mucho más que decir de Madrid, ya que bueno, para un vlog exclusivo de Madrid ya lo tenéis el año pasado, que fue cuando más se machacó Madrid. Aunque bueno, hoy, bueno, en ese día, hoy, para vosotros viendo el vídeo también. Pero bueno, muchas gracias por verme, nos vemos en próximos vídeos, os podéis tonificar suscribiéndoos, un like, dame un buen like, que eso siempre ayuda, hombre, para vivir, para comer y para jugar, para todo. Y nada, nos vemos dentro de un rato. Coño el puto móvil. Nos vemos dentro de un clip, así que hasta luego.